Es una experiencia muy buena, creo que es un aprendizaje mutuo. Creo que nosotros tenemos experiencia para contar, como ellos también tienen experiencia para contar. Las diferencias son lógicas. Hay ciudades en Alemania que tienen más de mil años. Nosotros, San Miguel de Tucumán, el 29 de septiembre hemos cumplido 333 años. Hay dificultades que nosotros tenemos como ciudad, por ello ya fueron totalmente superadas. Pero ellos tienen también otras dificultades, como por ejemplo el tema de las migraciones. Pero también eso es producto, en la medida que nosotros no tengamos un mundo con una distribución de la riqueza en forma más equitativa y menos concentración de la riqueza, la gente va a ir a los lugares en donde existe mayor calidad de vida. Entonces se van a cada uno de esos lugares a mejorar sus condiciones en la vida, como así también donde existe mayor desarrollo humano. Pero la cooperación entre las ciudades, que son las primeras instituciones en las que el vecino toma contacto con las autoridades, es importante. Porque esto va a ir achicando las asimetrías y cooperaciones en materia educativa, especialmente en materia de cambio climático, en materia de residuos, en materia cultural. Es decir, distinto tipo de cooperaciones. Tiene que haber una predisposición tanto por nosotros para aprender y una predisposición de ello para ser más solidarios, para ser más equitativos, para que también así no tengan los problemas que en este momento están teniendo. Por supuesto que hay expectativa, a tal punto que tenemos el embajador argentino en Alemania, nos va a acompañar, nos está acompañando en esta conferencia, como nos va a acompañar en Erfurt, para dar muestra de la seriedad del trabajo que queremos emprender y reactivar ese hermanamiento que tuvimos y también de la institucionalidad del mismo. Es decir, que para nosotros es importante el acompañamiento del embajador cuando visitemos el alcalde de Erfurt.